Colación del grado de Doctor Honoris Causa en Humanidades al Profesor Pedro Juan Viladric Bataller. Invitamos al padrino, Doctor Paul Corcuera García, a pronunciar el discurso de elogio al Profesor Pedro Juan Viladric Bataller. Solicito la venia del excelentísimo Vicegran Canciller. Doy la venia. La unicidad de los aportes del Profesor Pedro Juan Viladric, la riqueza de los matices de una mente lúcida y de una personalidad rica y cautivadora, así como la honda amistad que nos une, hace ingrata la tarea que se me ha encomendado, aunque no garantiza la justicia de su cometido. Su pasión inicial hacia la escritura de novelas no se cristalizaría como oficio, pero sí se haría vida junto a Ana Ruiz Fernández, su esposa, a quien conoció a los 13 años, quien lo combinaría a estudiar una carrera que permitiera a la familia una mínima solvencia económica. Pedro Juan Viladric, en virtud del amor, estudió Derecho en Navarra y Zaragoza. Nacido en Lérida, el 21 de octubre de 1944. Siempre fue un hombre generoso, vehemente y creativo. A los 22 años contrajo matrimonio, dando lugar a una feliz y fecunda unión de 53 años a la fecha, con cuatro hijos, 13 nietos y dos bisnietos. La búsqueda de un buen trabajo se hacía apremiante. Como había sido siempre un alumno brillante, el profesor Martínez Doral lo llamaría para cubrir una plaza en Derecho Natural. Sería el germen necesario para que prontamente el legendario, catedrático y gran canonista don Pedro Lombardía lo incorpore a su grupo de trabajo junto a Javier Herbada. Es decir, estudió con seriedad para formar una familia. Se dedicó al Derecho Canónico, que no era lo que más le atraía, pero lo hizo con inigualable rigurosidad intelectual y altísima exigencia, convirtiéndose en prestigioso canonista desde muy joven. Durante más de 20 años dirigió un grupo de abogados especializados en Derecho Matrimonial y de Familia. Una práctica invalorable para escuchar de primera fuente acerca de la realidad humana del matrimonio, especialmente en materia de nulidad y anomalías conyugales y familiares. Entender la naturaleza y el genio femenino ha constituido un aspecto cardinal en su trabajo. No en vano suele decir de sí mismo que tiene alma femenina, para comprender el caudal y la hondura de la perspectiva de los problemas entre un varón y una mujer. Profesor senior de la Universidad de Navarra y de la Santa Croce de Roma. Autor de más de 60 publicaciones entre libros y artículos. Profesor visitante en varias universidades de América y Europa. Ha impartido conferencias y cursos en más de 20 países en distintos continentes. Su libro, El consentimiento matrimonial, ha sido valorado como el mejor tratado sobre el tema y una obra maestra citada por tribunales de todo el mundo y reconocido en la rota romana. Muchos de los que hemos pasado cerca suyo podemos afirmar que nuestra vida no ha vuelto a ser la misma. No cabe mayor recompensa para un profesor. Leer sus escritos sobre el amor humano, que es imagen de Dios trino, nos renueva el deseo de amar más y mejor. Esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera, según la conocida poesía de San Juan de la Cruz. Fundador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra, hecho extraordinariamente innovador y adelantado su tiempo. Como recuerda Javier Escribá, colega suyo durante tantos años, Ciencias para la Familia fue el nuevo concepto científico que introdujo Pedro Juan Viladric en el panorama metodológico de los estudios del matrimonio y la familia, que no dan lugar a ciencias propias. Es tan amplio el campo de su estudio y análisis y contiene tal cúmulo de dimensiones que para su investigación y entendimiento integral es fundamental el aporte de las diversas ciencias humanísticas y experimentales. Profesionales y académicos de todo el mundo se siguen beneficiando de las luces de esta formación de primer nivel. Gracias a la intervención de la doctora Luz González, entonces decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades, el doctor Viladric fue artífice principal para la creación del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, el año 2005. Desde entonces es un miembro más del equipo del instituto. De manera muy especial participó en la puesta en marcha de la reciente maestría en matrimonio y familia y trabaja incansablemente en la formación del claustro de profesores, con una generosidad, exigencia y cariño que nunca dejaremos de agradecer. Es promotor principal del innovador proyecto La Alegría del Amor, plataforma digital que con el aporte de 20 profesores de la Universidad de Piura ha permitido compilar más de 300 comentarios y reflexiones acerca del documento del Papa Francisco. Antropología del Amor, estructura esponsal de la persona, de autoría conjunta con la profesora Blanca Castilla de Cortázar, la alianza y la unión conyugal y amores y vínculos íntimos forman parte del fondo bibliográfico de nuestra institución. Parafraseando una de sus dedicatorias puedo decir Gracias, Pedro Juan, con mi más entrañable afecto y porque te veo como buen samaritano que no das la espalda ni pasas de largo ante las personas, las familias y las instituciones que malheridas están caídas en las cunetas de la vida. Excelentísimo Vicegran Canciller, he intentado exponer brevemente ante el claustro de nuestra Universidad un resumen de los estudios y trabajos sobresalientes del eminentísimo profesor doctor Pedro Juan Viladique Bataller. Por lo ya dicho, por su pleclara vida, por la excelencia de sus trabajos, por su dedicación a nuestra Universidad, por la sabiduría alcanzada y por todos sus méritos, ruego a usted, Vicegran Canciller, le confiera el grado de doctor honoris causa en Humanidades y que se lo incorpore como tal a nuestro claustro. Yo, Vicegran Canciller de la Universidad de Piura, por delegación del Gran Canciller, confiero el grado de doctor honoris causa en Humanidades al profesor doctor Pedro Juan Viladique Bataller. Impongo sobre tu cabeza este antiquísimo birrete con borla de color celeste para que puedas llevarlo como una dignísima distinción y como premio a tus meritorios estudios y trabajos. Recibe el anillo que nuestros mayores solían entregar en ceremonias solemnes como símbolo de tu compromiso con la ciencia a la cual debes servir y para que, con este signo, puedas resolver responsablemente todas las dificultades que encuentres. Recibe el libro de la ciencia que conviene que enseñes y hagas crecer. Que éste te recuerde con qué dedicación y reverencia debes cultivar y honrar la enseñanza de tus maestros y predecesores. Recibe, por último, el diploma con tu nombre para que conste tu incorporación al claustro de doctores de la Universidad de Piura. Gracias. Excelentísimo vicecanciller. Señor rector, ilustrísimas autoridades académicas y civiles, queridos colegas y amigos del claustro de profesores, estimados alumnos, si es que hay alguno, señoras y señores. La inesperada sorpresa con profunda emoción de recibir un doctorado honoris causa por humanidades no sobreviene a algunos aprendices en edad veterana. Pero a cierta edad, también es cierto, somos veteranos navegantes y en los mares del vivir muchas cosas nos han ocurrido de las que tomar lección porque para eso somos aprendices. Cuando miro al pasado, a la estela que a popa ha dejado mi barco en la mar y que en su laudacio el doctor Corcuera ha recordado con sobresaliente cariño y exagerada desproporción, pues me embarga hasta los tuétanos un nutrido arsenal de sentimientos entre los que destaca el agradecimiento hacia mi esposa Ana, la mujer que lo ha sido desde mi más temprana adolescencia, a mis hijos y nietos, a mis maestros, a mis colegas y a mi querido amigo que desde la niñez ha tenido la infinita paciencia y fidelidad de acompañarme con su luz tierna. Como explicaré de inmediato, soy un asno y a ellos debo la transformación en palabras de mi natural costumbre de rebuznar. Hace unos pocos años, con el fin de contribuir al patrimonio bibliográfico del Instituto de Ciencias para la Familia de nuestra universidad, decidí escribir una trilogía sobre los amores y los vínculos íntimos. Creí tener algunos hallazgos. Pronto se me desvanecieron. Me ocurrió, si se me permite la analogía, lo que le ocurre al astrofísico. Parece que habíamos avanzado unos pasos con el sistema solar de la Vía Láctea. Entonces descubrimos sobrecogidos que más allá había millones, no de estrellas, sino de galaxias y constelaciones que desconocíamos. De manera que cada pequeño avance ensancha colosalmente el horizonte de nuestras ignorancias. Entonces, uno descubre que no sabe nada, de nada. Lo mismo quizá más sucede con el amor. No es mala señal este descubrimiento. Alcanzado este punto, convencido de que el amor me superaba por completo y transformados mis hallazgos en vastísimas ignorancias, y viéndome un necio aprendiz y bastante zafio, consideré que lo más honesto era abandonar el proyecto. Entonces, en este estado, me encontré con una divertida y consoladora confesión de Ricardo de San Víctor, el teólogo y místico escocés del siglo XII. Él la cuenta a propósito de su estudio de Deo Trino, pero sirve para la cuestión del amor porque ambos infinitos son muy próximos y es que no son lo mismo. Dice así, quien lea el propósito de mi investigación puede reírse si quiere y que incluso se burle quien lo desee. Y si desfallezco a causa de la longitud del camino, de su dureza, de su dificultad, no lo habré hecho en vano. Sí puedo decir hice lo que pude. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Y después de esta fascinante cita del cantar de los cantares sobre el lamento de quien no lograra hallar a su amado, Ricardo de San Víctor añade la asna de Balán que impide al que la monta proseguir su camino a mí me empuja a continuar la ruta que he iniciado. Incluso oigo que me dice quien pudo hacerme hablar a mí seguro también que podrá hacerte hablar a ti. Menudo relámpago. En verdad soy un asno me dije pero no es menos cierto que la luz tierna es muy capaz de convertir mis rebuznos en palabras si dócil le dejo hacer. La primera vez que me encontré con esta fascinante expresión fue una tarde de otoño de 1974 en Madrid. Estaba a solas con André el hijo el hijo del secretario general del partido comunista francés educado en un total teísmo al que Dios se le apareció en una pequeña iglesia del barrio latino de París experiencia extraordinaria que contó en su libro Dios existe y yo me lo encontré. De manera que lleno de curiosidad le pregunté ¿qué se siente cuando ves a Dios? y me respondió es luz tierna su luz entra en tu mente y todo te lo esclarece y su ternura conmueve tu corazón y te lo dilata sin límites te cabe todo el mundo y a todos puedes amar lo entendí entonces en una dosis suficiente así es el amor y así es la experiencia de amar pues bien es a esta luz tierna que no alas no al que hay que atribuirle este doctorado honoris causa la luz tierna tiene el fascinante poder de hacernos descubrir para amarlo lo extraordinario que late en lo ordinario por decirlo en lenguaje popular uno exclama caramba si lo tenía ante las narices pero para verlo antes tienes que afinar la mirada Antoine de Saint-Exupéry con otras palabras lo puso en boca del zorro en un delicioso diálogo con el principito solo con el corazón se puede ver bien lo esencial es invisible los ojos mirar con el corazón si esa es la mirada propia del amor entre quienes se aman es la única forma de conocer apreciar y preferir al otro la mirada que nos lo hace íntimo incondicionalmente valioso desnudo en lo que es y por lo que es y predilecto a nosotros mismos mirada con la que rompemos abrimos y nos liberamos de la terrible gravitación egocéntrica que nos encadena a la búsqueda constante e insaciable de nuestra propia satisfacción y provecho a una costa de someter utilizar manipular y exprimir a los demás no es que yo tenga un especial afán en ser cirujano y amputar mis propias piernas pero no hay otro remedio tienen ustedes por otra parte la secuencia del discurso completo en el texto escrito de manera que recuerdo que en los últimos días de invierno de invierno de Roma de 1981 ya fundado el instituto de Pamplona paseaba yo con Carlo Cafarra al que el papa Juan Pablo II le había encargado fundar un instituto que se hizo justamente al siguiente mayo nos pusimos a conversar sobre el diagnóstico de la situación y qué prioridades acometer probablemente nos acompañó la luz tierna ambos coincidimos en que era imprescindible repensar a fondo la sexualidad humana o por decirlo con mayor rigor el significado esponsal y personal del ser varones y mujeres todos los amores y vínculos íntimos humanos implicando a las humanidades y a las ciencias experimentales pero haciéndolo desde el principio este principio estaba en Génesis en la creación por amor y para amar del ser humano como varón y mujer precisamente para ser así como varón y como mujer imagen y semejanza de Dios trino y de su unidad en el amor este principio no era un dato cronológico ancestral primitivo algo pretérito tal vez interesante para los arqueólogos y algún historiador de la noche de los tiempos el principio hay que entenderlo como un manantial incesante pura actualidad nos concierne a cada uno de nosotros porque es nuestra particular partida de nacimiento y es el sentido profundo donde podemos hallar la luz tierna sobre cada una de nuestras vidas la imago de ella está sellada en que seamos como seres humanos varones y mujeres dos modalidades diferentes pero enteras y completas de ser humano dos diversidades complementarias pues son lo que son y se realizan en reciprocidad es decir el uno en y por el otro y esta es la imago de y trinitaria nos revela que Dios si se me permite una expresión pobre por humana desde su principio sin principio no quiso ser un ente solitario tan supremo como aislado sino coexistencia íntima y compañía amorosa de tres personas infinitamente diversas diversas padre, hijo y espíritu santo es decir amante amado y la unión esta imago de ella nos inscribe en la misma estructura y dinámica de nuestro ese como dicen los filósofos es decir ese fiat creador que nos pone a cada uno en la existencia como este singular esta singular persona corpórea masculina o femenina y que en cierta medida por decirlo con propiedad es un beso incesante no es un fiat conceptual es un beso incesante y eso lo sabemos cuando tenemos hijos e hijas porque no es simplemente la inscripción de un concepto la relación íntima es un beso incesante que acaba constituyendo un relato de unión la historia de nuestras vidas en una serata en casa de un brillante colega italiano de cuyo lugar como diría Cervantes es más discreto esta noche no acordarse se me casi forzó a hablar de estas cosas de la imago dei y un asistente tras intentar explicarlo me espetó todo esto son elucubraciones míticas yo soy científico me lo dijo como quien desde la sed de la diosa razón oye a una anticualla de museo es decir a un tipo como yo algo borracho y enajenado tal vez la luz tierna vino también aquella noche en mi ayuda se me ocurrió preguntarle cuando en la intimidad de tu alcoba a tu esposa face to face vis a vis cara a cara le susurras que la amas con toda tu alma y que ella es el sol de tu vida se pueden utilizar otras imágenes no es necesario esta pero en fin es el sol de tu vida también supongo que no esperas ni deseas que te responda déjate ya de memeces mitos y elucubraciones yo soy científica dado que quedó en silencio nunca supe si le molesté o algo le aclaré pero las mujeres presentes aplaudieron filiación personal u orfandad cósmica cual es nuestro origen un amor de tres personas o bien el ciego azar y el absurdo final en esta encrucijada es donde debemos situar el sentido más profundo de nuestros institutos de ciencias para la familia y en este punto es de justicia reconocer una mirada de largo alcance en la doctora Luz González que anticipó nuestro instituto de la Universidad de Piura y a los sucesivos equipos dirigentes de nuestro rectorado en especial a los rectores Antonio Abruña y Sergio Valarreso tenemos entre manos mediante el instituto un específico motor no el único por supuesto de la multi e interdisciplinaria posible entre nuestros claustros y un potencial de gran influencia en la sociedad peruana y en la escena mundial sobre todo para las jóvenes generaciones los lazos familiares no solamente componen lo que se ha llamado tradicionalmente una célula básica de la sociedad una pequeñita parte del entero organismo y por lo tanto una parte susceptible de estudio por las ciencias sociales las ciencias de nuestra vida exterior las ciencias donde somos personajes disfraces seres repetibles abogados ganaderos taxistas presidente de la república también dentro de la familia vista en su intimidad se nos presenta como un universo cada una de ellas en donde se viven de manera irrepetible amores y vínculos íntimos que no son susceptibles de estudiarse desde el punto de vista de la cantidad y de la localización ni desde la estadística ni la demografía ahí es donde estamos desnudos si es que logramos estar si es que conseguimos no temernos ni hacernos daño y ahí es donde se encuentra la vida lograda la vida lograda en estas dos perspectivas el ICF es un motor que requiere un motor de interdisciplinaridad de encuentro entre nuestros claustros de poder compartir y aportar desde distintas ciencias nuestros conocimientos o a la parte del todo o al universo de la intimidad en cada uno de los lazos pero con una cosecha y un resultado sobre nuestra calidad personal enorme y en este sentido un objetivo fundamental de una universidad que se interesa no solamente por el rendimiento económico de sus graduados sino por su formación integral sin estas claro que todo este motor requiere pericia confianza entrega ilusión en su equipo nuclear y sin estas sobresalientes dos desde Paulo Corcuera Mariela García César Chinguel Mariela Briceño Gloria Guarcaya Renata Coronado y José de Marachín además de su comedor afecto y apoyo a mi persona que no sé cómo agradecer de manera proporcionada pues este asno que les habla no habría podido superar sus ilimitadas limitaciones sus ilimitadas limitaciones y aportar algunas cosas que no fueran reúnos así que volvamos al principio de nuevo la luz tierna la que logra transformar al pollino me ha hecho comprender una faceta inesperada de la querencia por los burros de San José María fundador de esta universidad bendita perseverancia del borrico dice el del borrico de Noria siempre al mismo paso siempre las mismas vueltas un día a otro un día y otro todos iguales sin eso y pensemos en las personas que dentro del universo íntimo de cada de nuestras familias giran y persisten y son la constancia etcétera sin eso no habría madurez en los frutos ni hogar ni lozanía en el huerto ni tendría aromas en el jardín bien el punto 998 de camino en la ermita del campus de la universidad de Puebla veneramos a la sagrada familia que viaja los caminos de la vida a lomos de un burrito nada me complacería más de esta universidad a la que tanto quiero de mis compañeros del instituto de mis colegas y alumnos que aceptarán mis lomos de asno para lo que gusten cargar sobre ellos he dicho aplausos 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 con la la que más el mundo lozano por la que más no lozano Gracias.